Día sin ti, es una eternidad Día sin ti, óyelo Y en Brooklyn, Alex Gustavo Pérez Publicidad es el flojo Siempre con el grito de guerra Sarocito, sarocito, sarocito negra Los Junior Y otra vez Speedy acá Goza ¿Qué voy a hacer? Es temprano en la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi mente Imaginándome tu cara Siempre eres tú Para empezar Me levanto de mi cama Hoy preguntándome Hoy preguntándome Cómo es que te perdí Gracias a Dios Que tú no puedas verme Sufriendo por ti Día sin ti Día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Y escúchala Jessy La famosísima Leona Siempre con el sello HC El licenciado Y la vida sonidera ¿Qué voy a hacer? Es temprano en la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi mente Imaginándome tu cara Siempre eres tú Para empezar Me levanto de mi cama Hoy preguntándome Cómo es que te perdí Gracias a Dios Que tú no puedas verme Sufriendo por ti Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Solo esperar la soledad Un día sin ti Cuentén Cuenté 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 Cuenté